Los encargados de abrir el torneo mexicano con los recién ascendidos al máximo circuito de fútbol se dicen listos para encarar este compromiso con un equipo del cual tienen muy pocas referencias. En lo futbolístico Monarcas tiene nociones de cómo jugaba Tijuana en la liga de ascenso. Sin embargo los Xolos se reforzaron bien y ahora son una incógnita. La realidad es que cuando hacemos poco de Tijuana van a jugar como un equipo recién ascendido que busca ganar los puntos a como dé lugar, a lo mejor no jugando muy bonito, pero metiendo garra y lucha. Lo que preocupa a algunos de los rojiamarillos es sin duda el tema de la cancha sintética, factor a favor de los locales. Pueden decir miles de cosas pero no es lo mismo jugar en una cancha sintética que en el pasto natural. No, obviamente aquí en la cancha te preocupas más por cubrir el balón y allá te preocupas más porque el balón no se te vaya. O sea, no me gusta la cancha sintética. El bote es diferente, o sea, uno que no está acostumbrado pues a lo mejor puede sentir algunas cosas que te pueden afectar, pero bueno, ahora sí como dice el dicho, el que es perico donde quieras verde. El técnico también analizó este factor del empasado sintético, aunque dedicó un día de entrenamiento en un campo de esas características. Dijo que eso no garantizará nada a Morelia. Es lógico que los locales en esas canchas produzcan un juego mejor que el del adversario, pero sí por supuesto que vamos a practicar un día, pero tampoco eso garantiza un mejor rendimiento, pero sí una mejor adaptación. Este viernes antes de viajar a Tijuana, Monarca se tomó la foto oficial con el nuevo uniforme en el Estadio Morelos. ¡Gracias!